Hoy es el último día de nuestro viaje aquí en México. Vamos a tomar el avión dentro de pocas horas. Hemos tenido una experiencia, yo he vivido una experiencia muy rica, muy fuerte. A mí me sorprendió mucho, muchísimo, que esta gente que no puede vivir con salud, que tienen problemas de salud con la culpa de estas industrias que les molestan y que les matan también porque hay gente que mueren. Me parece que esta gente está muy, muy fuerte, muy, muy digna. Hay empresas que nunca se hubieran permitido hacer lo que están haciendo aquí, en nuestro país, en sus países de donde vienen. Entonces lo tenemos que denunciar a la población, a los ciudadanos, lo tenemos que denunciar dentro de la institución del Parlamento Europeo y además vamos a tener un nuevo tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México. Y nosotras con María Eugenia nos vamos a luchar para impedir que la vida de mexicanos aquí sea matada, sea molestada por la culpa de nosotros.